¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? Para que sepáis los que jugáis dónde está el mini helicóptero si no lo sabíais Bueno, en el episodio anterior terminamos una misión en la que os decía qué es lo que íbamos a elegir si la misión de la chica o la misión del chico Bueno, he tenido un pequeño problema y no sé dónde coño se me ha quedado el vídeo ese, donde elijo a la chica o al chico Bueno, pues os lo voy a decir porque no lo encuentro no encuentro el trozo de vídeo y he elegido la misión de la chica y ahora me disponía a hacer la misión y es cuando me he encontrado con este pequeño helicóptero que lo que vamos a hacer ahora en vez de la misión de la chica nos vamos a ir a activar una de las torretas y ahora nos viene como Dios este mini helicóptero para ir a cualquier parte así no tenemos que andar por los caminos con esto llegamos en un santiamén y estoy probando a ver si tiene conducción automática como los coches y no esto no esto lo tiene evento de karma no me pido ahora evento de karma que voy a a la torreta esta vamos a activarla o desactivarla según se mire vamos a cambiarle el pito si el pito vamos a cambiarle el pilotito rojo que tiene arriba por un pilotito verde a ver porque si aparcamos justo encima luego no podemos coger el helicóptero entonces vamos a acercarnos a ver si podemos aparcar con el helicóptero oh oh hostia que me han visto los de abajo uuuh que me sacude acelera 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 Manolo acelera que nos sacude pues nada vamos a aparcar en esta loma por aquí vamos a esconder el helicóptero a ver como aparcamos a ver bajamos suave suave ya me están pegando las hélices en las ramas ahí está bueno acordaros donde dejamos el helicóptero eh que luego tenemos que volver a por él bueno di que sale en el mini mapa bueno vamos a ir despacito y con buena letra y mira que es eso es un ratón bien vamos a coger las plantas que encontremos y allí están los tíos con retornos que hay un águila detrás de ellos vale 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 vamos vamos a entrar ahora no veo ey con cartelito has estado haciendo un trabajo fantástico con resultados estelares como sabrás debo abandonar que irá una semana así vale a ver por donde empezamos a subir hay un candado toma vale despojamos todo lo que hay por aquí esto se rompe sí y esto también y no sé para que lo rompo si nunca es que nunca hay nada dentro de las cajas estas esa no se rompe no le des y esto que es una bombona otra bombona ey unas escaleras ah mira por aquí se sube venga vamos para arriba a ver lo que tardamos en subir ven y aquí aquí hay algo casi seguro a ver nos tiramos eh pues no pues no hay nada pues nada subimos vamos a subir lo más rápido que podamos si encontramos el camino adecuado para subir cuidadito 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 que ya han vuelto a su puesto y nos pueden ver a ver a continuación un mensaje del ministerio de asuntos por aquí no veo nada no veo nada por donde como se sube aquí será castigado con la muerte aquellos culpables de actos insurgentes enfrentarán no se sube con la ruedadera esta no no a ver donde leches esta para subir que lo que lo vea yo os iluminio a todos nada hay un cartel mierda si no puedo quitarlo como llego yo al cartel ese para quitarlo ah mira coño esta aquí vale 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 ya lo he visto y el cartel esta justo aquí detrás coño se quita el cartel vamos por aquí a ver a ver a ver el cartel ese tiene que haber alguna manera para poder quitarlo oh me caí yo no veo no veo opción de quitar el cartel ese bueno vale vamos vamos a seguir vamos a dejar el cartel de momento ya tendremos tiempo para quitarlo en otro momento ahora vamos a continuar subiendo venga vamos me habéis dicho unos retos que hiciera aquí en este juego pero es que de momento me voy a centrar en hacer las misiones me dijisteis que matara no se si un elefante o no recuerdo bien con unos rimacerontes bueno si tengo ocasión pues los matare si no pues seguiré con las misiones si no si no si hay hay patadas las cajas que nunca tienen nada podían ocultar algo dentro no nunca sale nada de las cajas estas nos eliminamos bien seguimos subiendo por ahí no veo nada que pillar no no ven sube cada vez nos queda menos eh hay un que está aquí a la bella venga para arriba a ver 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 a continuación un mensaje del ministerio de asuntos aquí 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 ah y os quiero comentar una cosa eh llegamos por fin dale ahí con el pie a ver si lo rompes hombre joder que a gusto queda uno macho bueno que os iba a decir que ahora solo comento eh no pongo la can ni nada si queréis que la ponga en este juego la verdad yo creo que no es necesario ponerla pero bueno eh como vosotros queráis si preferís que ponga la can en el juego eh ponérmelo en comentarios y los siguientes vídeos los haré con la can vale bueno seguramente tenga preparados eh algunos vídeos más después de este entonces a lo mejor depende si depende depende de lo que me digáis si me decís que ponga la can eh seguramente haya unos episodios más hasta que la ponga porque ya los tenga preparados vale porque me gusta siempre preparar dos o tres de un golpe y así luego no verme pillado con los vídeos bueno pues ahora que vamos a hacer de momento bajar de aquí a ver nuestro hipóstero estaba hacia allá ¿verdad? nos tenemos que tirar por la tirolina esta venga para abajo mira que bien munición bien pues oh 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 me dio lo maté sí creo que sí vamos vamos no nos entretengamos más ay pero si está aquí luego anda yo pensaba que estaba más lejos bien a dónde nos vamos ahora la misión a dónde tenemos que ir joder con la rueda del ratón tengo que darle despacito vale pues ahora nos vamos a hacer la misión de campaña y vamos rápidamente con el hipóstero va esto es una rezada lo del helicóptero mira una ala delta pero no la voy a coger que es la ala delta ahora ya que tengo un helicóptero vamos allá y pa viento que te vas pues vamos directamente que pena que no tengamos un jet o algo un avión para ir más rápido ¿verdad? bueno 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 vamos directamente un momentito vamos aquí vamos aquí no 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 vamos aquí ¿no? a ver no no aquí no es pero vamos a vamos a bajar aquí un momentito campamento de serpas de Shrihan ubicación descubierta vale bien mira que chulo casi nos vuela la cabeza con las helices los soldados los soldados se cargaron mi campamento ¿qué me dices? hola ¿qué pasa? ¿es la primera vez que vienes? buenas tardes sí es la primera vez vamos a vender cosas chico que tengo el inventario a tope bien bien sé que para aumentar el inventario llevar munición para que esto te ayude en tu viaje si necesitas algo más ya sabes dónde encontrarme tengo que coger pieles de animales para ir mejorando para poder llevar más armas y todo eso así que lo iré haciendo poco a poco lo primero que quería era aumentar más el inventario para llevar más cosas y también para llevar un arma más y más munición bueno en realidad quería hacerlo todo pero bueno tiene que ser poco a poco hey mira aquí hay una caja abrimos mi padre dice que debería rezar Akira más a menudo pero cuánto es más a menudo ni idea bien ah mira tenemos aquí marihuana vamos a cortarla eh ábrete vale el ruido ese que hace es porque se conoce que hay balas y como tengo ya las balas al máximo pues ya no me deja llevar más bien vendemos lo poquito que hemos cogido por ahí y ya está gracias ya hay nada hombre espero verte de nuevo vale algún día volveré a pasar por aquí bueno pues continuamos hemos hecho una pequeña escala eh eh que pasa que pasa baja 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 ostras que le pasa a esto dentro nos chocamos que le pasa que se ha puesto a pitar es que no podemos ir a mucha altura por aquí otra vez otra vez otra vez otra vez que pasa hey coño pasa mira lo que hay ahí ¡Uhhh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre! ¡Joder, que no me dejan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oye! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡La madre que los parió! ¡Uh! Tira, tira pa'lante, ya iremos a esa ubicación otro rato ¡Joder! Me han puesto fino en un momentito, eh Pues había algo ahí, como una estatua de oro o algo parecido, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Es cuando subimos! ¡Es cuando subimos, eh! Tenemos que ir bajitos A ver, ¿qué tenemos aquí? Los aliados a sueldos son rebeldes de la senda dorada, quienes pueden luchar contra ti Digo, por ti Pulsa V y selecciona llamar aliados a sueldo para gastar una señal Usa V para que te espere o te siga Más detalles en el menú tácticas ¡Anda, coño! Vale, 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 vale O sea que puedo tener aliados pulsando V Me vienen mis amigos sin ayuda Bien, bien, bien Eso está muy bien Madre mía, que lo que lejos es esta vez Aquí, llegamos, llegamos, llegamos Llegamos Vamos a bajar ahí en medio ¡Hostia! ¡Me ha disparado alguien! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Hijo de su madre! ¡Que me... ¡Que me lo ha quemado! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Hala! ¡No me dio tiempo a curarme! ¡Me cago en la madre! ¡Que me ha disparado! ¡Me ha disparado! ¡Una flecha de fuego! ¡Hala! ¡Toma por culo! ¡Nos quedamos sin helicóptero, tío! ¡Bueno, bueno! ¡Pues nada! ¡Pues vamos a ver! ¡Leopardo! 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 ¡Sí! ¡Leopardo! ¡Leopardo! ¡Nosotros vamos pa'lante! ¡Venga! ¡Bueno, bueno! ¡Pues nada! ¡Nos toca volver a pata! ¡A ver! ¡Acampamento de la senda dorada! ¡Bien! ¡Vamos a ir agachaditos! ¡Que no nos vean! ¡Ya! 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 coño, está el tío que me disparó antes vale vale, vamos a subir por aquí, en un altito ¡eh! sube, hombre así agachaditos ¿ves? ni idea nada, no se puede recoger bueno, pero hay un campamento ardiendo vamos a sacar la cámara a ver si hay alguno, algún enemigo y no veo a nadie ahí es donde teníamos que llegar pues tenía que estar por esa zona, ¿verdad? vale, vamos, vamos todos agachados no veo a nadie de momento saquea los calaveres para conseguir información vale este no se puede saquear a ver, vamos a ver este por aquí a ver nada, este no ha tenido nada y este tampoco ¡hala! ¡hala las botellas de vino! por ahí a ver si ahora encuentro la caja de los bocadillos este tampoco tiene nada vale, pues tampoco joder como haya 200 calaveres ¡oh! que me quemo, coño como haya 200 calaveres y tenga que ir inspeccionando todos ¿eh? bueno vamos subiendo no, mira, aquello pues nada ¿y dónde coño está el tío que me ha disparado antes? que no lo veo vale, pues ya llevamos saqueados unos cuantos y aquí no aparece nada ¿eh? ¡ah! mira uno ¡valia! por fin hemos encontrado uno esto ¡ah! mira esto no se rompe ¡ah! vale munición munición ¡eh! ¡qué coño! ¡hostia! ¡uh! me ha pegado un flechazo tío ¡cúrate! 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 ¿quién coño? ¿dónde coño está? ¡ah! ¡uh! ¡uh! ¡cúrate! 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 ¡hijo de! ¡su madre! ¡míralo! ¡míralo! ¡este es el que me quemó antes! ¡ay, ay, ay! ¡apaga! 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 ¡dios! madre que te parió vas a quemar a tu madre ¡hijo de! ¡satanás! los cazadores son unidades sigilosas y letales que se comunican con silbidos pueden verte a través de las vegetación los cazadores permanecen marcados unos segundos y luego la marca desaparece pueden encantar depredadores para que te ataquen a ti en vez de a los soldados ¡mátalos para acabar! ¡la madre que los parió! o sea que pueden encantar animales para que me ataque estos son peligrosos, ¿eh? ¡oh, oh! ¡oh! ya han encantado animales ¿a que sí? ¡míralo! ¡uh! ¡hostia! ¡oh, oh, oh! ¡corre, corre, corre! ¡corre, cúrate aquí! ¡me cago en los que viene el perro! ¡corre, cúrate! ¡uh! ¡Dios! ¡me cago en tu suegra! ¡puto perro! ¡cúrate! ¡ahí! ¡pero bueno! ¡cuántos tiros le tengo que pegar al perro este! ¡ahí está! ¡ven! ¡lleno! ¡joder! ¡pero bueno! ¡pero si me ha vacío la mochila! ¡ostras! ¡si me ha vacío la mochila! ¡Dios! ¡ah, judy! ¡púrate! ¡púrate otra vez, macho! ¡digo que va a ser la mochila! ¡hace un momento ya la tengo llena otra vez! ¡bueno, bueno, bueno! ¡a ver! ¡oh! ¡qué coño! ¡oh, oh, oh, oh! ¡ostras! ¡ostras! ¡elación otra vez! ¡vamos a curarnos a tope! ¡porque es que nos mata, eh! ¡casi de un tiro! ¡Dios! ¡otro muerto! ¡joder! ¡ahí, curado! ¡a ver! ¡vale! ¡vale! ¡ahora nos salen unas marcas en el mapa! ¡que se supone que será donde están los cadáveres que tenemos que inspeccionar! a ver si no vienen más de estos, vamos a ir agachados vamos a ir primero, ahí ¡corre, corre, corre! miradlo, aquí está es este vale, ya tenemos dos ya tenemos dos eh... hacemos munición vale pues vamos a por el último que está para allá ¿dónde me apunta esto? ¡ah, a ver! ¡coño! ¡piazo, bicharraco del pez! ¡uh! muerto ¿es grande o lo veo yo grande? ¡ostras! ¡uh! pero grande ¡grande, eh! vale ya hemos encontrado los tres vamos a salir ¡oh! a ver, que no me deja abrir ahora esto vamos a salir del agua a ver, vamos a a tirar algo a mitad tengo la información vale, AJ ahora ve al otro campamento a ver qué puedes hacer a ver ¿dónde estás, mochila? ¿dónde era? aquí a ver ¿de qué nos podemos despojar? pues alguna piel que tenga muchas piel de perro piel de tae tenemos cuatro venga, fuera la piel del perro eh, tiramos toma por saco hay perros hay muchos y podemos coger pieles más adelante a ver eh, quieto lo que pasas ahí vale piel de... joder no me ha dado tiempo a leerlo pez de algo no sé qué ponía bueno, 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 bueno bueno chicos pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis darle like comentar y compartir que se agradece y nada más un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 pañita mía adiós 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 adiós